Queremos oírlos a todos Y dice así para ustedes Un, dos, tres, cuatro Y me va a quedar a la puerta Y me va Porque en tu padre está Y me va 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 Vino la puerta y sigue encargado Sonado de mi hermosa Vino la puerta y sigue encargado Vino la puerta y sigue encargado Señor Don Jardín, que tú por dentro estés llorando A ver Don Jardín, que salga todos con nosotros bonito, dice A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito Vino la puerta y sigue encargado A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito A ver Don Jardín, queramos escucharnos con tal que se escuche bonito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchísimas gracias, muchas gracias por participar en este programa.